Hola como están todos de nuevo aquí con esto, un unboxing de esta belleza que acabo de adquirir de Final Fantasy nada mas y nada menos que el 14 con una edición especial para coleccionistas esto es, lo escuchan ahi esta la musica vamos a escuchar pues aquí tenemos a esta belleza vamos a empezar con este con esta apertura para que ustedes vean que es lo que contiene esta belleza de coleccionador es una edición de coleccionador y pues al reverso como pueden ver aquí nos maneja lo que incluye para todos nosotros aquí tienen algunas cosas pues dice que incluyen el disco, dos discos adicionales, el storyboard, el libro, el libro de arte y un mapa vamos a ver que es lo que lo acabo de adquirir, esto fue algo de lo que conseguí en esta cacería vamos a ponerlo aquí, vamos a ponerlo aquí, vean el arte, Square Enix siempre nos sorprende, vean lo artístico que tiene Final Fantasy recuerdo que este juego su nombre se deriva porque era un juego que ya iba de salida era un juego que estaba fracasado, en su tiempo ya no tenían para invertir mas me acuerdo que una de las entrevistas que se hicieron con los fundadores de Final Fantasy mencionaba que fue su último juego de ahí el nombre de Final Fantasy, la historia final, fantasía final es lo último de ahí se origina este nombre de Final Fantasy, los orígenes de por qué proviene esto y desde entonces sale Nintendo, despega, empieza a pegar uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete el más nombrado, el más famoso, el más popular es el siete, es lo que rescatan el siete, hay gente que le gusta el seis, hay gente que le gusta el diez y pues eso a ustedes se los dejo en su caja de comentarios, ustedes díganme que Final Fantasy se les gusta más es prácticamente algo distinto, ya que uno toca historias muy profundas en cuanto a los personajes, cómo se desenvuelve, cómo se desarrolla, cada uno tiene su esencia y su personalidad, pues hay quien se enamoró más del siete, del seis, como les digo, del ocho con Neon Square o viceversa, o sea, inclusive se le ha dado más popularidad hasta el siete pero, pues todos los Final Fantasy tienen su esencia, tienen su origen, tienen su historia y pues este, ahora les presento el catorce, este vamos a ver, vamos a abrirlo, vean el arte, vamos a abrir primero el vamos a ver que contiene, con alguna musicita ahí mismo voy a poner esto, el tema de rips, vamos a ver, oh no, esto es una belleza, vean no sé ni cómo abrirlo, vamos a sacarlo, vean esto, vean el libro, ¡Glorioso! 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 Bueno, así es este, vean, vamos a ver, vamos a sacarlo, ¡Wow! ¡Qué fregor está, eh! Vamos a ponerlo aquí con cuidado, vean, vamos a ponerlo, ahí está su arte, ustedes lo vean, ahí está el Capture 2, ahí está el arte, le digo, es este, es magnífico tener este tipo de, de, de colección, ¿no? porque a la larga, a la larga esto nos apasiona, ¿no? ver, vean, vean todos los tipos de armas, eh, prácticamente no, no, el productor de este juego nos, no, no, no lo plasma en este, en este libro artístico, ahí está el Lancer, Vananduer, ahí está, vean todas las armas que traen los personajes, la descripción de cada uno de ellos, ¡Wow! créanme que esto, si ustedes son fanáticos de, de Final Fantasy, es algo que deben de tener en sus manos, no dejar ir, vean los monstruos, ahí están las bestias de las tribus, es un libro artístico, es algo que, se lo recomiendo, es lo que contiene, vean, vean el mapa, vean el mapa, ¡Wow! está genial, vamos a ver qué más contiene, ¡Wow! esto está, está chingón, eh, tiene, bueno aquí está su, trae una postal, aquí está, vamos a abrirla, a verla con cuidado, a ver, vean, ¡Wow! vean, vean las postales, vean este, aquí hay una otra con el dragón, ¡Oh Dios! no puede ser, vean, vean, vean esto, a los que fascinan del arte, ¿no? ¡Lista! ¡Wow! aquí está Stripets, ahí están, esto es lo que contiene, vamos a ver aquí, ahora sí que el juego en sí, lo físico, trae el juego físico, el Collector Edition, que este pues se nos incluye varias, nos incluye varios códigos, ¿no? códigos, el libro, el libro, el libro también, el libro, y los dos discos, ¿no? ahí están los pajaritos hermosos, los típicos de Final Fantasy, ahí están, vean hasta, eso es lo que les digo, lo interesante de esto es que nos presenta Orcia, el colector de Final Fantasy 4, el Ring Rebirth, ahí está, y, pues esto es lo que contiene este, este Final Fantasy 14, y bueno, personal, yo digo que Final Fantasy, si nunca le han dado la oportunidad de jugar Final Fantasy, son amantes de los RPG, es algo que se lo están perdiendo, porque es una de las, más, o mejores, este, voy a poner el sonido, Dragon 4, de lo mejor que puede existir en saga de videojuegos, y más su historia, ¿no? de que, ya ven, ya iba para afuera ese juego, y de la nada resurge, gracias a ustedes, los gamers, de antaño, presentes, y los de nuevas generaciones, para los que vendrán, un servidor Dash Parilla, trae para todos ustedes, se despide, espero les haya gustado este unboxing de Final Fantasy 14, la edición de colección, nos estamos viendo, gracias, un servidor Dash Parilla, de corazón, para todos ustedes, recuerden, suscríbanse, regálenme un like, regálenme un like, o regálenme esa suscripción que tanto necesito, con la campanita, gracias, recuerden, mundo de Dash Parilla, un servidor, nos vamos con esta rolita, Dragon Soul. Two souls intertune, one true love they did find, bringing land, and heavens near, but flames that burn full bright, smooth and dark, memories dimmed by shattered hearts, In the waxed gloom, did wing the lovers moon, watching as their worlds drift apart.